¡Muy buenos días a todos! Bienvenidos y bienvenidas un día más a los podcasts de ComiendoConMaria.com, vuestra plataforma online de nutrición y alimentación, donde además de la academia tenéis la consulta online con los servicios de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. Yo soy Cristina Ortega y soy miembro del equipo de dietistas de ComiendoConMaria. Hoy es martes 12 de septiembre y estamos en la sección de farmaconutrición. En esta ocasión, para el episodio de hoy, os voy a hablar sobre qué son los disruptores endocrinos y qué efectos tienen sobre nuestra salud. Así que, ¡bienvenidos y empezamos! Cuando hablamos de disruptores endocrinos, algo que a día de hoy está en boca de todos, en muchas ocasiones no sabemos qué son exactamente o qué funciones y qué efectos sobre nuestra salud pueden llegar a tener. Los disruptores endocrinos, también conocidos con las siglas PE de perturbadores endocrinos, son sustancias químicas, contaminantes ambientales y de la cadena alimentaria que, una vez en el interior de nuestro cuerpo, del organismo, afectan al equilibrio de las hormonas, alterando su normal funcionamiento de estas y esto afecta a nuestros órganos que son los que reciben los mensajes por parte de nuestras hormonas. Y esto sucede porque estos componentes químicos tienen una estructura o se parecen mucho estructuralmente a nuestras hormonas. Es por ello que, debido a esa similitud estructural, el mensaje que éstas tratan de enviar a nuestro cuerpo puede verse alterado debido a estos disruptores que ocupan el lugar de estas hormonas y afectan a sus niveles en el torrente sanguíneo. A día de hoy se han conseguido identificar unos 2.000 disruptores endocrinos distintos y es que convivimos con ellos durante toda nuestra vida. ¿Dónde están estos disruptores? ¿Dónde los podemos encontrar? Bien, pues estos disruptores o estas sustancias químicas contaminantes están presentes, como os decía, en un sinfín de áreas de nuestro día a día, incluido en nuestra alimentación. Estas sustancias se utilizan para producir alimentos, como es el caso de los pesticidas, insecticidas, fungicidas o herbicidas, pero también en los productos industriales, como los PCBs y dioxinas, en algunos componentes plásticos, como por ejemplo los famosos bisfenoles y los phtalatos, en los cosméticos, los famosos parabenos y las benzofenonas, y hasta en los textiles, por ejemplo el poliéster y los polibromados, por lo que es muy complicado evitar la exposición a estas sustancias químicas. Algunos disruptores endocrinos pueden llegar a los alimentos en distintos puntos de la cadena alimentaria, por ejemplo durante su producción. A través de los pesticidas y de los herbicidas empleados en la agricultura, pues pueden quedar ciertos residuos en los alimentos. También durante el proceso de envasado, por superficies que entran en contacto con los alimentos y que pueden transferir esas sustancias nocivas a estos. O durante la preparación de estos, ya que podemos encontrarlos en algunos utensilios de cocina que liberan ciertos componentes, como por ejemplo algunas sartenes antiadherentes, que cuando empiezan a estar en mal estado liberan compuestos perflorados. Estos compuestos están reconocidos como disruptores endocrinos obesogénicos, es decir, que favorecen la obesidad. En concreto, en el podcast de hoy os traigo los 5 disruptores endocrinos más habituales en nuestro entorno. Y voy a empezar por el bisfenol A, el BPA, el famoso BPA que todo el mundo conoce. El bisfenol tiene propiedades estrogénicas, o lo que es lo mismo, capacidad para alterar el crecimiento mamario, el inicio de la menstruación, entre otras muchas cosas. Y es uno de los disruptores endocrinos que más preocupan para la salud, formando parte de materiales en contacto con muchos alimentos. En condiciones determinadas, pero no inusuales, puede transferirse al alimento y ser ingerido. Este tiene la capacidad de interactuar con numerosos receptores celulares, ya sean estrogénicos, androgénicos, glucocorticoides, etcétera. Y es capaz de interferir en el eje tiroideo. La mayoría de los estudios sobre sus efectos proceden de modelos animales, pero sugieren alteraciones en el metabolismo, alteraciones también en el neurodesarrollo y el comportamiento, en la memoria y en nuestra capacidad reproductiva. Además, puede producir daño ocular y puede producir también irritación a nivel respiratorio, así como reacciones alérgicas y cutáneas. En la actualidad, el uso de bisfenol A en la Unión Europea para materiales en contacto con los alimentos está permitido siempre que no traspase al alimento en más de 0,05 miligramos por kilo de peso. En cambio, está prohibido por completo para su utilización en recipientes alimentarios destinados a niños menores de 3 años. Francia, sin embargo, ha prohibido su uso en cualquier utensilio, envoltorio y recipiente alimentario. Esto es muy sencillo de comprobar. Si tenéis niños pequeños en casa que todavía utilicen biberón o algún elemento alimentario fabricado con plástico para aseguraros que no contiene bisfenol A, solo tenéis que mirar en el envase, en el mismo recipiente, normalmente en el culo del envase. En los biberones, por ejemplo, en la base de estos suele aparecer una señal en la que aparecen las siglas BPA tachadas. Esto quiere decir que ese recipiente no contiene bisfenol A. Por contra, si en ese recipiente no aparecen estas siglas eliminadas, digamos, o tachadas de alguna forma que nos hagan entender que esa sustancia no está presente en ese recipiente, por la contra, pues podremos averiguar o podremos saber que ese recipiente sí que contiene bisfenola. Seguimos, los parabenos son el segundo disruptor endocrino del que os voy a hablar hoy y es que los parabenos pues son sustancias químicas empleadas como conservantes en muchísimos productos alimenticios y también cosméticos. Se ha demostrado su actividad antiandrogénica y estrogénica y los estudios en humanos muestran que la exposición a estos es muy frecuente y algunos pueden incluso llegar a atravesar la placenta encontrándose en el líquido amniótico. Existen pocos estudios en humanos sobre sus efectos pero se han sugerido efectos en el crecimiento posnatal de los niños y relaciones entre el metilparabeno y el butilparabeno durante el embarazo y cambios también a nivel de las hormonas reproductivas y tiroideas. Actualmente hay algunos parabenos cuyo uso general en cosmética está ya prohibido como por ejemplo son el isopropilparabeno y el isobutilparabeno y otros como el butilparabeno y el propilparabeno que no pueden ser utilizados en productos para el cuidado del área del pañal en niños menores de 3 años. Otros parabenos tienen sus niveles de concentración limitados no pudiendo superar estos el contenido total de parabenos en el 0,4% sobre el producto final si se trata de tan solo un parabeno o el 0,8% para la mezcla de varios de ellos. Continuamos con el tercer disruptor endocrino más habitual los talatos o talatos no sé si los conocéis escritos pero son unas sustancias que se escriben talatos y delante llevan la F. Los eftalatos o talatos son compuestos que se emplean para hacer los plásticos pues como más flexibles más maleables ¿no? Estas sustancias no quedan completamente adheridas a la matriz plástica por lo que pueden filtrarse o transferirse fácilmente a otros sustratos. Se pueden encontrar en numerosísimos productos como juguetes, calzados, productos sanitarios como catéteres y bolsas de sueroterapia o transfusionales, productos farmacéuticos, perfumes y productos de higiene personal, pinturas, tintas adhesivos, materiales de construcción, componentes de automóviles, embalajes de alimentos, detergentes y un largo etcétera. La mayor parte de los talatos que están en contacto con los alimentos lo hacen a través de algunos de los materiales en los que se conservan y que están en contacto con estos. Se han detectado numerosos efectos adversos en la salud relacionados con algunos talatos. Pueden producir efectos antiandrogénicos y en el eje tiroideo evitando la entrada de la hormona tiroidea en las células y también en su distribución y los efectos se han detectado con la exposición tanto prenatal como incluso durante la infancia. Algunos de los talatos han sido ya clasificados como disruptores endocrinos por lo que su uso en productos cosméticos, artículos para el cuidado de niños y en algunos juguetes están totalmente prohibidos en la Unión Europea y se han establecido límites máximos y especificaciones de uso en materiales en contacto con los alimentos. Seguimos la benzofenona 3 o la oxibenzona. A este compuesto según el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos está expuesto el 96,8% de su población. ¿Cómo puede ser esto? Pues fácil. La benzofenona 3 es un filtro solar químico de tipo orgánico o de carácter orgánico presente por tanto en cremas solares y otros cosméticos que incluyen la protección solar entre sus propiedades como algunos bálsamos labiales, maquillajes, etcétera. Desde el año 1978 que no es poco. Además por sus propiedades también se añade a algunos productos para preservarlos del daño de la luz del sol como por ejemplo perfumes, champús y a plásticos para proteger el contenido del envase. Los estudios muestran que la oxibenzona puede tener un impacto negativo sobre el sistema endocrino de los humanos y de otros organismos vivos. E in vitro la oxibenzona tiene propiedades antiandrogénicas, efectos proestrogénicos y antiestrogénicos e incrementa el cáncer de mama. In vivo se estima que se absorbe entre un 1% y un 2% e incluso en algunos estudios puede llegar a absorberse hasta un 10% a través de la piel y también hemos podido o se ha podido identificar, perdón, en orina, suero y leche materna. Algo aún más preocupante es el impacto negativo que tiene este compuesto sobre la salud planetaria, otro motivo por el que debemos evitarlo y cambiarlo por otras medidas. Se ha identificado su presencia en aguas de todo el mundo siendo el filtro químico más frecuente. Además los sistemas habituales de depuración de aguas no funcionan para este tipo de filtros lo que agrava todavía más el problema. Actualmente la oxibenzona se señala como una de las responsables de la degradación de los corales por lo que incluso en Hawái han restringido completamente su uso. Y seguimos por una que seguro que a todos y a cada uno de nosotros nos suena y que hemos utilizado en alguna ocasión o que hemos visto en alguno de los productos cosméticos que tenemos en casa, el triclosan o las siglas de TCS. El triclosan como muchos sabréis es un producto antimicrobiano que se inventó para uso hospitalario en 1972 pero que posteriormente se ha agregado a numerosos productos personales, jabones, pastas de dientes, desinfectantes para manos y enjuagues bucales. Curiosamente en 2015 se hizo un estudio y resultó que no se vio que un jabón por tener triclosan limpiase más que el propio jabón sin esta sustancia. Además su uso provoca la resistencia bacteriana que a día de hoy tanto tenemos, o sea tenemos tanta resistencia que llega a ser un problema sanitario muy grave. Se han encontrado niveles de triclosan en personas de todo el mundo en muestras de sangre, en piel, en orina, incluso en el cordón umbilical pero también en animales como delfines, salmones y lombrices entre otros. Los efectos nocivos sobre la salud del triclosan que los estudios epidemiológicos hacen sospechar son el asma, alergias y fotosensibilizaciones, alteración del funcionamiento de la tiroides, disminución de la fertilidad, recién nacidos de bajo peso y disminución del funcionamiento del sistema inmune. Como veis los cinco disruptores endocrinos más comunes o que en más productos podemos encontrar alrededor de nuestra vida cotidiana son muchas sustancias que son como imposibles de evitar. Pero ¿cómo podemos evitar la exposición a ellos, a estos disruptores endocrinos en los alimentos, en nuestra alimentación? Como os decía evitarlos es difícil, pues ¿por qué? Porque están presentes por todas partes y nos exponemos a ellos sin darnos cuenta. Hace algunos años los pesticidas utilizados que ya a día de hoy están prohibidos y los productos industriales solían ser pues muy persistentes. Sin embargo los compuestos químicos disruptores endocrinos más frecuentes de hoy en día de la actualidad no suelen ser persistentes y no se acumulan por lo que la exposición tiene que ocurrir de forma diaria como por ejemplo sería el caso del uso de cosméticos, cosméticos de uso cotidiano, de uso diario. Algunos consejos que pueden ayudarnos a reducir la exposición a este tipo de sustancias nocivas para nuestra salud pueden ser por ejemplo consumir preferentemente productos de temporada y de cercanía. También debemos evitar los ultraprocesados y el súper empaquetado. Consumir productos frescos si es posible también de carácter ecológico aunque ello no los convierte en productos mucho más sanos que los convencionales pero bueno sí que se pueden utilizar otro tipo de sustancias para su elaboración que pueden ser menos digamos menos perjudiciales para nuestra salud y pagar también el precio justo por la comida sin escatimar en calidad. El marketing alimentario nos ha convencido de que existen súper alimentos con toda suerte de propiedades no casi como mágicas capaces de curar enfermedades, rejuvenecer y por qué no de incluso neutralizar a todos los agentes químicos potencialmente nocivos para nuestra salud. Pero la realidad es bastante más modesta. No hay alimentos ni sustancias que bloqueen a los disruptores hormonales ni es fácil eliminarlos de nuestro organismo. Aunque sabiendo que los disruptores endocrinos se acumulan en el tejido adiposo y que quizá podríamos pensar que eliminándolos de forma por ejemplo trabajando la pérdida de peso y la movilización de las grasas pues lo cierto es que lo recomendable es evitar la exposición a estos para que no lleguen a entrar en el torrente sanguíneo. De esta forma evitaremos los posibles efectos nocivos en nuestra salud. Recordemos que pueden afectar a la reproducción, el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo tanto general como cerebral, la conducta o incluso a la frecuencia de aparición de cáncer. Ya veis que los disruptores endocrinos están más presentes de lo que creemos. Y nada más chicos y chicas hasta aquí el podcast de hoy. Si os ha gustado dad like, compartid, suscribiros a este podcast porque ello nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido. Os recuerdo comiendocomaria.com es vuestra plataforma online de nutrición y alimentación donde tenéis la academia online con todos los cursos por tan solo 10 euros al mes sin permanencia. Además también tenéis la consulta de nutrición con María y conmigo. Podéis solicitar vuestra primera visita informativa totalmente gratis o pasar directamente al plan de acción. Os recuerdo también mis redes sociales. Podéis encontrarme en instagram como arroba farmacris. También en tiktok como arroba farmacris7 y en facebook como cristina ortega dietista. Y añadimos una nueva forma de poneros en contacto conmigo. Podéis escribirme un mail en cristina arroba comiendocomaria.com. Repito de nuevo cristina arroba comiendocomaria.com. Desde aquí podéis enviarme un mail para solicitar vuestra primera visita informativa gratuita o pasar directamente como os decía al plan de acción. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de farmaconutrición. Os dejo con María el resto de la semana. Que tengáis un feliz día y una feliz semana. Hasta pronto. Chao.